Esta semana en De Acuerdo, la registradora delegada para Antioquia anunció que está todo listo de cara a las elecciones del 25 de octubre próximo. Oficina de Atención al Ciudadano del Consejo de Medellín, ahora renovada, prestará servicios de una manera más cómoda y ágil para más cercanía con el usuario. Este sábado 8 de agosto se realizará Feria al Ritmo de la Bicicleta, una iniciativa aprobada en el Consejo de Medellín para volverla un evento más de la fiesta de la ciudad. De acuerdo, este martes 4 de agosto a la 1.30. Oigan bien, a la 1.30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves.